Continuando con las noticias, tenemos que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Edgar Hernández, pronunció una conferencia sobre la Revolución de Abril de 1965. El magistrado disertó ante jueces, abogados, estudiantes de derecho y miembros de otros sectores de la provincia de San Juan. Nuestro corresponsal, Miguel Ángel Geraldo, nos trae reporte. La conferencia El Arte en la Guerra de 1965, narra en torno a los acontecimientos y manifestaciones artísticas que durante la gesta se produjeron en la ciudad de Santo Domingo. Para recordar, las manifestaciones artísticas que se registraron en la ciudad de Santo Domingo durante la guerra del 24 de abril del año 1965. Manifestaciones de tipo artístico, tanto en el orden pictórico como en el orden poético, del teatro. Que es un gran legado para lo que es el reconocimiento y mantener en la memoria de todas y todos los dominicanos ese acontecimiento que indiscutiblemente es un hito en la historia republicana. El juez Edgar Hernández Mejía, es de opinión que en la guerra no solo se combate con las armas, sino también con el arte pictórico, poesía, teatro y las ideas a los fines de llevar conciencia. No solamente se combate con cañones, también se combate con las ideas, con la poesía, con el arte, con la música. Y es importante recordarlo porque, como se ha dicho mucho, las guerras no solamente se pueden confrontar en el plano bélico, sino también en el plano de la diplomacia y de la política. En recordación de esta gangesta histórica, que recordarla indiscutiblemente, que no solamente fortalece el patriotismo dominicano, sino el Estado social y democrático de derecho. En la conferencia participaron representantes del Ministerio Público y la Procuraduría, abogados, colegiados y estudiantes de derecho, además de un selecto público perteneciente a la sociedad civil sanjuanera. La conferencia El Arte en la Guerra de Abril fue dictada en el Salón Parroquial de la Iglesia Católica de esta ciudad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.